¡Ay! ¡Compadre! ¡Napadre! ¡Venme! ¡En Barranquilla! ¡Ay! ¡Oyeme caramba lo que se sufre en la vida Cuando uno quiere con una honda pasión Carlos y David Fajardo en Cinceleo ¡Ay! ¡Oyeme caramba lo que se sufre en la vida Cuando uno quiere con una honda pasión Yo que andaba andando con mi vida tan tranquila Pero un cariño despertó mi corazón Yo que andaba andando con mi vida tan tranquila Pero un cariño despertó mi corazón Mi corazón sincero hacía tiempo que dormía En el sueño profundo de tranquilidad y paz Padre José María Pacheco Bendiciones, bendiciones Mi corazón sincero hacía tiempo que dormía En el sueño profundo de tranquilidad y paz Pero pasan minutos, pasan horas y pasan días Y ese cariño grande cada día lo quiero más Pero pasan minutos, pasan horas y pasan días Y ese cariño grande cada día lo quiero más Compadre, Freddy Mejía Y Mariluda, puro sentimiento Y el cinchereo, la niña más novia ¡Qué ricura! Cuando yo te veo cariñito de mi vida Yo siento un gran deseo de tenerte entre mis brazos No importa lo demás o si mi vida está perdida O si el corazón se me divide en mil pedazos Cuando yo te miro cariñito de mi vida Siento que nuestras almas se unen una sola Cuando yo te miro cariñito de mi vida Siento que nuestras almas se unen una sola Cuando me besas tú y yo te beso en la mella Pero el beso más grande es el que te doy en la boca Cuando me besas tú y yo te beso en la mella Pero el beso más grande es el que te doy en la boca ¡Ladies! ¡Y yo, ustedes! ¡Y los palmitos! Mi corazón sincero hacía tiempo que dormía En el sueño profundo de tranquilidad y paz Mi corazón sincero hacía tiempo que dormía En el sueño profundo de tranquilidad y paz Pero pasan minutos, pasan horas y pasan días Y ese cariño grande cada día lo quiero más Pero pasan minutos, pasan horas y pasan días Y ese cariño grande cada día lo quiero más Y ese cariño grande cada día lo quiero más Aunque pasen minutos, pasan horas y pasan días ¡Daiso! ¡Hey! ¡Haller Salgado! ¡Amigos! ¡Haller Salgado! ¡Haller Salgado! ¡Haller Salgado! !- ¡Haller Salgado! ¡Haller Salgado! ¡Hall hierarchy! ¡Haller Salgado!